Hola, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy, pues como ya vieron en el título, tenemos productos terminados, creo que son bastantitos, quiero, creo yo, y bueno, la típica bolsita de Natura que me ha aguantado muchísimos productos terminados, oigan, y es muy resistente. Bueno, vamos a comenzar rápido, ok, voy a comenzar con esta agüita micelar, que la verdad es que, ay, me duró mucho, esta es de Garnier, esta que pueden ver por aquí, esta es de Garnier, es la que contiene vitamina C. Ok, nos dice que desmaquilla y limpia rostro, labios y ojos, la verdad es que sí, incluso, pues un poquito la máscara de pestañas también se llevaba, yo la verdad es que la utilizaba únicamente para, primero, lo que hacía es como que con un aceitito, pues me desmaquillaba lo que son las pestañas, y ya después pasaba una toallita o un pad con el agua micelar, se llevaba bien, pues el maquillaje, como cualquier agua micelar, entonces, bueno, súper bien, no como cualquier agua micelar, entonces, esta me la mandaron de For Me, y voy a tener muchísimo tiempo, y por fin me la terminé buena, la verdad es que bastante, bastante buena, me gustó el agua micelar, no me irrita, no me dejaba la piel tirante, o sea, bien, ok, esta de Garnier. Ok, tengo aquí este shampoocito, que bueno, no es mío, es de Valentina, pero fíjense que este es un shampoo tres en uno, o sea, este shampoo lo puedo utilizar, pues para el cuerpo, para tu cabello, y creo que también como acondicionador, huele bastante rico, huele a chicle, este, deja el cabello suavecito, no lo deja como, como enredado, como, como reseco, para nada, lo deja muy suavecito, entonces, pues bueno, ella, y todos los niños me imagino que quieren por la onda del dibujito, pero la verdad es que bastante bueno, y creo que me costó como 70 pesos en Walmart, rinde bastante, eso sí rinde bastante, ya el último, la verdad es que le puse unas ramitas de romero, para su cabellito, entonces sí lo volvería a comprar, la verdad es que es de la marca Blumen, bastante bueno, trae, ah, pues 500 mililitros, o sea, no sé, siento que rinde bien, y aparte, pues para los niños está súper bien, ¿sale? Bueno, me terminé también, este, ay, fue de mis favoritos, fue un, este es un jabón líquido corporal, de la marca The Dove, me encantó, el aroma es delicioso, es como un aroma como a, como a rosas, pero no rosas como que le llaman de señora, digamos, sino que muy fresquecito, como muy floral, pero un floral refrescante, fresco, pues, un floral fresco, súper suavecito, la espuma, rinde bastante, con poquito jaboncito, lo ponías, bueno, yo lo ponía en la esponja y hacía bastante espuma, la espuma muy suavecita, la verdad es que sí la volvería a comprar, vean, también me rindió muchísimo, sí la volvería a comprar, pero yo creo que en otro aroma, ¿ok? Ah, pues es de peonias y aceite de rosa, o sea, imagínense lo rico que olía, es como un aroma energizante, no deja, no deja como sensación de resequedad en el cuerpo, como que hasta lo humecta, la verdad es que me gustó mucho este jabón líquido de la marca The Dove, claro que volvería como a comprar otros, en otros aromas, jabón líquido de Dove, bueno, me terminé también este quita esmalte de la marca The Equate, pues, bueno, bonito y barato, la verdad es que, este, pues, retira o remueve rápido, pues, cualquier esmalte, obviamente, si lo tengo que poner unos segunditos ahí, en la uña, en el esmalte, y después ya se va con facilidad, súper, súper bien, y pues, creo que menos de 25 pesos en la marca The Equate, obviamente, pues, sí huele bastante a lo que es un quita esmalte, un remuevedor de, pues, de esmalte, ¿no? de uñas, la verdad es que sí huele, pero bueno, eh, ok, también me terminé este, esta solución multiplus, que fíjense que esta solución es para los lentes de contacto, que por cierto, me acabo de acordar que no he limpiado mis lentes de contacto, entonces, esta la utilizo para limpiar los lentes de contacto, ya ven que a veces las marcas, pues, me están mandando, eh, lentes de contacto, entonces, eh, yo lo utilizo para limpiarlos, para limpiar el agüita, para todo esto, alguna vez la marca de, ay, no sé qué marca me mandó, pero yo no sabía qué onda con las lentes de contacto, y que creen que les puse agua, y ya como al mes, los volví a ver, y estaban llenos como de, pues, obviamente, cómo les voy a poner agua, y hasta que investigué que teníamos que comprarle una solución para, especial para lentes de contacto, esta me cuesta 70 pesos, se la quita de donde vivo, hay una óptica, entonces, me rinde bastante, y bueno, es esta, sale, eh, es que estoy sacando aquí, ok, fíjense, este, creo que sí me lo terminé, no es cierto, bueno, este, eh, me lo terminé hace como 15, no, como un mes, yo creo, o por qué lo tengo aquí, bueno, este es un shampoo, shampoo cute, es de la marca Cosméticos Cute, esta marca ustedes la pueden, la pueden encontrar en el centro de la Ciudad de México, ahí la pueden encontrar, tiene muchas marcas, es una marca mexicana, tiene muchas marcas, perdón, tiene muchos productos, productos para el cuidado de la piel, para el cuidado de cabello, maquillaje, tiene muchos, y en especial, pues bueno, este, me lo, bueno, estuve con ellos por colaboración, y es un shampoo ideal para cabello seco y cuero cabelludo sensibles, les vuelvo a contar mi experiencia con este shampoo, ya que algunas, pues, igual no se enteraron, pero, como les dije, yo estuve en colaboración utilizando este shampoo, al principio, pues bueno, no me gustó, porque, pues, no contiene sulfatos, ni parabenos, ni silicona, ni nada de eso, y mi cabello, pues, no está acostumbrado a este tipo de shampoo, es obvio que mi cabello se sentía y se veía como sacatudo, como muy feo, entonces yo dije, oh, no es posible, yo creo que lo voy a estar quitando de mi rutina, pero después, como que mi cabello se acopló, y se veía suavecito, sin necesidad de utilizar nada, ni mascarillas, porque únicamente estuve utilizando este shampoo, no utilicé mascarillas, no utilicé acondicionadores, imagínense, un mes, un mes, que mi cabello no utilizó ni aceites, ni nada más que este shampoo, la verdad es que sí fue un reto para mí, y que creen que al final me gustaron los resultados, uno, vi que mi cabello creció demasiado, más de lo normal, y dos, pues mi cabello se sentía, como les digo, más suave, como más saludable, con un brillo bonito, natural, entonces, este sí me gustó, por si lo ven en el centro de la Ciudad de México, me parece que tiene más, hay de bergamota, para que se te caezca el cabello, hay de más ingredientes, por si lo ven, cómprenlo, la verdad es que vale mucho la pena. Sigo con este esmalte, que, fíjense que este esmalte es de la marca de Flormar, lo compré hace muchos años, y bueno, yo, por eso no me gusta utilizar esmaltes, porque se me olvidan, no me los pongo, me desespera mucho el hecho de que no secan rápido, menos este, o sea, este la verdad es que secaba súper, súper, súper rápido, compré uno o dos, o tres, algo así, la verdad es que, desde la primera, como pasada, súper bien pintaba la uña, y secaba muy rápido, pero, no sé, se me olvidó utilizar esmaltes, y, pues, como que los dejo ahí, pues se me terminó secando, así que, pues bueno, nada más por eso, pues ya, se me secó, pero la verdad es que, muy buen esmalte, son unos Jelly Look de Flormar, les haré a que se los dejo para que ustedes chequen, muy bonitos, y secan demasiado rápido. Bueno, me terminé también este aceite para masajes, de la marca de Natura, por fin, me lo terminé, igual llevaba mucho, mucho tiempo conmigo, este es un aceite que, la verdad, si quieres dar un masajito, se desliza súper bien, no absorbe tan rápido, aparte, esto huele como cuando recién te acabas de salir de bañar, no saben cómo me encantaba el aroma de este, este es de Andirova, es un aceite que me encanta su aroma, o sea, muchísimo, muchísimo, a veces, Vale quería que yo le hiciera un masajito, entonces, con poquito, le untaba y ya le pasaba como que, para darle masajito, y se desliza bastante bien, o sea, se desliza súper bien en el cuerpo, súper rico, muy bueno, este aceite para masajes, de Natura, obviamente trae poquito, creo que cuesta como 200 y cacho, pero trae muy poquito, pero ocurriendo bastante, siento yo. Ok, me terminé también estas toallitas, que fíjense que estas las compré como por, por emergencia, no sé ni de qué marcas son, qué será, son marca Kinder, marca El Chavo, ok, son estas, contienen 80, me costaron como 25 pesos, 30 pesos, pero, súper secas, súper secas, o sea, parecía que había papel ahí adentro, súper secas, entonces, para nada me gustaron, no las volví a comprar, ¿verdad? Las voy a dejar por ahí, este, bueno, me terminé, esta mantequita, es una crema para el cuerpo, ultra nutritiva, de la marca de Natura, fíjense, me encantó, yo en la temporada de frío, de diciembre, de enero, yo siempre me estoy comprando como cremitas, muy humectantes, y todo esto, entonces, me parece, me parece que esta, era edición especial, o había salido reciente el aroma, es de, cereza y avellana, ay, no sé, o sea, yo siempre soy como muy antojadiza en las cremitas, y digo, ay, cereza y avellana, que oleran, pero la verdad es que, no sé, siempre Natura huele a lo mismo, todo, no sé por qué, no me pareció que oliera como a, un tanto a cereza así, pero no sé, como que no, o sea, yo me imaginaba otro aroma, ¿no? Pero bueno, la cremita súper bien, este, es muy, es muy espesa, es como una mantequita, muy, muy espesa, absorbe bien, ¿ok? Muy humectante, sí, muy humectante se dice, muy humectante a la piel, este, dejó a la piel, pues muy suavecita, luminosa, bastante bien humectada, entonces, bueno, ese me acabó, ok, el tarrito, y quedó así, obviamente con este, con este tarrito, venía, otro aceite bifásico, para el cuerpo, que tal vez no se me termina ese, pero pues bueno, o sea, la verdad es que esta, salió bien de la marca de Natura, una crema que yo le di, una segunda oportunidad, es esta Lubriderm, que yo se la compré a Valentina, pero, bueno, sabemos que no todas las pieles, los cuerpos, son iguales, esta me la recomendó, mi cuñada, y decía que se la ponía a su hijo, entonces, este, pues decía que, era bastante buena, pero, no sé, o sea, como que para Vale, no, siento que para Vale, dice que es, extra humectante, y a Vale no le hace absolutamente, nada a esta crema, no sé, como que siento que, no es que tenga la piel, súper seca Valentina, bueno, y si la tuviera, esta crema no le hace nada, entonces, la verdad es que, no sé, estoy en un dilema con ella, porque no sé qué crema, comprarle, no sé qué crema ponerle, estaba checando la de Palmers, para ella, pero no sé, pero de plano, con esta es la segunda oportunidad, la segunda vez que le doy la oportunidad, y de plano no le hace, y no me hace nada tampoco, porque la llegué a probar, nada, entonces, dicen que Luriderm, es muy buena, pero esto de plano, no, no nos hizo nada, bien, este suero facial, de la marca, de Level, que ya les tengo video, ya les hice video, y todo, este, es un suero facial antioxidante, de la línea de concentre total, la línea de concentre total, es ultra buena, ultra, ultra buena, pues es un óleo, que te pones, es como un óleo, que llaman como el seco, yo lo siento así, como, como muy en seco, pero que humecta, no sé si me voy a entender, bueno, el chiste es que humecta bastante, da una luminosidad, muy, muy bonita, a la piel, obviamente, pues ya no tengo, ni como mostrarles, así que yo me aplique ahorita, pero ya hay un video reciente, de este producto, el empaque, pues viene bastante, viene en, en cristal, muy elegante, con la tapita, es gotero, pero, sí, sí, fíjense que no siento que, atenuara las, líneas de expresión, tanto, ok, siento como que las, ligeramente las rellenaba, las, ligeramente las atenuaba, pero no, no tanto, por ejemplo, yo aquí en esta parte de aquí, pues ya, ya tengo como que unas líneas, de expresión, ok, y se me llegan a marcar, entonces, este, ahí como que sí me ayudaron, ahora no siento que ayude tanto, en las arruguitas, dicen que, es, eh, antiarrugas, entonces, bueno, no sé, tendríamos que poner la prueba, con alguien que en realidad, tenga como arruguitas, a ver si atenúan tantito, la arruguita, ok, pero bueno, de ahí en fuera, piel luminosa, piel humectada, piel como radiante, piel renovada, piel bonita, se me veía bastante bonito, y bueno, ya con el maquillaje, pues se veía hermosísimo, ok, entonces, bueno, este terminado, y ahora sí, por último, terminé estos shampoos, shampoos y acondicionador, de la marca de Herbal Essence, la verdad es que tenía años, sin probar, eh, esto, esta marca, yo recuerdo que mi mamá la ocupaba, y mi mamá la encantaba, pero bueno, fíjense que me duraron casi medio año, o sea, en verdad me duraron medio año, pero, todo ese medio año, súper bien, mi cabello, eh, para nada me lo dejaba grasoso, eh, como pesado, como sucio, al contrario, muy limpio, muy suave, oliendo delicioso, con un brillo súper bonito, manejable, eh, me gustó muchísimo, esta es de la línea de, pelo largo, granada y proteína vegana, es que muchas dicen que con este crece el cabello, a mí no, o sea, yo no sentí que me creciera el cabello con estos, pero en verdad, dejaba el cabello como muy limpio, y yo tenía mi cabello como, de la raíz es como grasa, y de abajo es como seco, entonces, este, de igual manera, me lo dejaba súper bonito, súper limpio, claro que lo volvería a comprar, de hecho, les tengo un TikTok, que no pensé que fuera a llegar a muchas miles, miles de vistas, y dicen que, que es muy bueno, o sea, que es buena esta línea, quiero probar el de aceite de argán, porque dicen que sale bastante bueno, el de hermadesens, entonces, pues ya saben, ya estaremos probando, yo antes no hacía reseñas de shampoos, de acondicionadores, pero ahorita, pues, me han funcionado bastante bien las reseñas, y entonces, yo, pues veo que les gusta, entonces, pues sí chicas, espero que este videíto les haya gustado, por mi parte ha sido todo, y pues bueno, nos estamos viendo en un siguiente video.